Te encontré como ayer, y mis ojos lloraron al verte, otra vez corazón, hoy he vuelto a sentir la alegría de mis veinte, veinte años, volverlos a tener amigos. ¿Quién pudiera hacerlo, no? Con tanta poesía, con tanta riqueza musical como la de usted, maestro. Gracias, gracias, Esther. Gracias, amigo, pero vamos a recordar ese que dice, y te lo digo esta tarde. Cuando te sientas triste, llámame, que mi presencia extraña tu calor. Cuando nadie a tu puerta llegue, por favor, llámame. ¿Cómo lo va a hacer? Usted tiene que tocar la puerta y yo voy a abrirle inmediatamente, porque una y mil voces es para usted, maestro. Dígame un poquito más, dígame un poquito más. En la eterna noche de mi espera, te soy yo tan linda como ayer, sonriente al guiño de mis ojos, coqueteando siempre al caminar. ¡Qué dicha tan grande! ¡Qué alegría! ¿Cómo siente usted, maestro? Haber sido mía nada más, por Dios, por Dios. O sea, esos amores, esas entregas totales, se ven solo una vez en la vida, ¿sí o no, maestro? Y yo me acuerdo cuando usted se puso a pensar una noche a orilla de mar, ay qué rico, se puso usted y dijo, maestro, por favor, sígame si puede en un fa menor. Anoche hablé conmigo, mientras duermía, me pregunté mil cosas que no, que no sabía. Yo sé quién es, ah. No sé quién soy, Juan Mostro, me pregunte, Juan Mostro Domet, ¿por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? Con tanto amor de su público, usted tiene que reír, tiene que tener mucha alegría y felicidad en el alma, maestro. Y decirle a todo el público, maestro, póngame un fa así, chiquito. Quiero que estés conmigo. Cuando llegue el silencio, cuando me encuentre sola, quiero que estén conmigo. Cuando no hayan aplausos, cuando no tenga amigos, cuando llegue el ocaso, quiero que estén con nosotros. Dios, eso es lo que anhelamos, ¿no? Y es mi caso, hoy estoy con Marina nuevamente y parece que esta canción ya me estaba diciendo todo lo que iba a suceder en mi vida, ¿no? Por eso, Marina, tú eres su mundo, dice. Sí. El mundo que ha creado Dios para Juan, eres su pena, su alegría, su inspiración, su poesía. Y en las noches que no hay luna, eres su guía, y en las frías tardes de invierno, eres su sol. El Perú y todos los buenos criollos, le agradecemos a usted la grandeza musical que sigue dándonos así, a borbotones, así, mucha, 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 para que la juventud absorba toda esta savia musical que usted nos da, maestro. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Te acordarás de mí cuando mires la playa y en el campo la hierba te regales olor y en el verso dolido de un poeta amoroso y en el llanto de un niño encontrarás mi amor. La verdad, te seguiré esperando con mi pena escondida, con el alma partida de no tener tu amor. Y esto es hermoso. Y al final de la vida, donde empieza la muerte, yo seguiré pensando que te acuerdas de mí. Qué maravilla, por Dios, qué maravilla, por Dios, eso es una belleza, eso es una belleza, maestro. Ahí me deja usted y la piel chinita, de verdad. Es una canción que me encanta. Parece un maravilla, pero déjanos saber esa parte, Juan. Yo sé que ya no volverán las horas del ayer, las nochecitas de antes, tal vez la esquina del portón, el viejo callejón hablarán de los dos. Callejón tradicional, usted también habla de los callejones, de los portales. Hay un balse que de verdad, cuando tú lo cantas, Juan, o cuando lo cantan diferentes intérpretes, hay una cuarteta que dice, pero cuídate, porque algún día ha de llegar que vas a enamorarte. Y estoy seguro que también has de encontrarte con el amor, maestro. Cuídate, cuídate, por favor, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta melodía maravillosa que escuchamos en la guitarra de Carlitos Ayala, me hace recordar un balsecito con una ternura y un sabor de antaño. Díganlo un poquito, maestro. Yo sé que ya no volverán las horas del ayer, las nochecitas de antes, tal vez la esquina del portón, El viejo callejón hablarán de los dos. Parece un balsecito con una ternura y un balsecito con una ternura y un balsecito con una ternura y un balsecito. Un balsecito que nos lleva a la ternura. Sí. Yo sé que ya no volverán las horas del ayer, las nochecitas de antes. Tal vez la esquina del portón, el viejo que llegó, hablará de los dos. Gracias, Juan, por tanta riqueza.